¡Wow! Mira, ¿verdad? ¡Sí! Oigan, igual que la final... ¿Qué? El partido quedó 3-2. ¿Qué va? Quedó 3-3. ¿Qué? 3-3. Muéstrame el resultado de la final. Todo goleador necesita asistencias. Tu Smart TV Challenger con asistente de voz te ayuda a encontrar todos los datos del partido. El jugador más preparado es el jugador más valioso Challenger. El 10 del hogar.